con varias protectores de animales para que puedan llevar a cabo campañas de concientización en el tema de generar una nueva cultura, en materia de tenencia responsable de animales de compañía. Yo en este caso quiero invitar más bien a las protectores de animales en lo que hace al tema taurino a que nos metamos en los problemas reales, porque tenemos un rastro que hemos heredado con muchos problemas y cada semana se sacrifican cientos de toros y en esos no se fija nadie. O sea, me llama la atención que hoy están preocupados por esta situación. Yo más bien quiero invitar, como ya lo hice con varias protectores de animales, a que nos ayuden a revisar el desempeño del rastro municipal y a reducir cualquier… En el rastro municipal se sacrifican semanalmente cientos de cabezas de ganado y de eso nadie dice nada. Pero supone que tienen certificación TIR. No, no, el rastro no es… ¿Cuáles son las prácticas que se han detectado que no están… Más bien son prácticas que tenemos que detectar y trabajar con las mismas protectoras. Yo quiero invitar a las protectoras si realmente hay esta preocupación, porque a veces parece un poco como, no sé, necesitamos más, meternos más a fondo. Se está haciendo mucho ruido en torno a este tema, pero nadie se fija en el tema del rastro municipal. Entonces, nosotros queremos abrirnos para que las prácticas gubernamentales que lleva a cabo el municipio, sobre todo relacionadas con animales, estén debidamente observadas y reguladas. Queremos pedirle a las protectoras… ¿Qué falla se está cometiendo ahorita en este momento en el rastro municipal? Queremos más bien… ¿Qué falla se está cometiendo? Queremos más bien que en este caso las protectoras intervengan, nos ayuden a revisar el desempeño del rastro. Ahí son cientos. ¿Pero usted es autoridad en el que supone que se superlice? Claro, queremos invitarlos a un ejercicio de transparencia. Si lo que queremos de verdad es…